De la composición de Aldea Rivera Que voy a hacer con este amor Es un amor prohibido Porque ya tiene marido Pero quiere andar conmigo Una linda oportunidad Que llegue a mis sentimientos Un bello pasatiempo Pero lo tengo que pensar Sí ¿Qué voy a hacer con este amor? Es un amor prohibido Porque ya tiene marido Pero quiere estar conmigo Linda oportunidad Que llegue a mis sentimientos Un bello pasatiempo Pero lo tengo que pensar Ay, dile la verdad Que siempre tú has sido mía De la hipocresía Él sabe en dónde estás Dile de una vez Que nuestros sentimientos No son un pasatiempo Al nacido desde ayer Al nacido desde ayer Un pasatiempo Al nacido desde ayer Yo soy un bello pasatiempo Al nacido es más Que que suele abrir el agua Ay, dime la verdad que soy tu dueño Que siempre ha sido mi querer Ya vives esperando un ratico Para hacerte sentir toda una mujer Ay, dime la verdad que soy tu dueño Que siempre ha sido mi querer Que vives esperando un ratico Para que te deje sentir toda una mujer Al amigo Juan José Aguilar, el David, el Señor Esposa y el Junior Ahora Marcelo Yair Villarellis ¡Vamos! 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 ¡Vamos!